Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Que la estrella que radiante te persigue Que más fuerte o se apague solo Dios A Dios le dije muchas veces que a mi quejas Lo que me duele, tus infabias y mi amor Viví el milagro y a reír tu amor me deja Si tengo fuerzas pa' olvidarte solo Dios Tení de mi alma lo más grande y más preciado Mis sentimientos, mi fe y mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Que al fin y al cabo te había dado el corazón Diosito lindo, quítamelo viejo que me está desfigurando Y a mí te sueño, ni llorando me desvelo De vez en cuando tu recuerdo es un fulgor Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo Se está muriendo con tu amor este dolor Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero Ni creo que el mundo como ayer es de los dos La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma la regala solo Dios La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma no se compra con dinero